Que nacieron espinos Música en Navidad Y se cultivaron mi amor en el helado zorrado Yo quise ver tierra mala como su presentación Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Música Baila 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 Donde la semilla nace pego en el país Donde la semilla nace pego en el país Y solo te apoya y el sol no se va a chivir Ya para no para no No vamos a poder mandarlo Grabala Chivo Donde la semilla nace pego en el país